familia pues venimos a un bodega horrera ya tenía bastante tiempo que no veníamos aquí y miren pues también nos encontramos unas piezas y sillas que vean las derrapes furiosos de la serie de netflix vean también este galaxy también muy bonita pieza en su momento le tocó hacer super treasure hunt del 2020 y fue una muy buena pieza miren el aston martin qué chulada este en la línea de exóticos una muy bonita pieza y miren también que se asoma por aquí el demon que también le tocó ser super tres o aljón en su momento también muy buena pieza para coleccionar también qué vamos a ver qué más hay esperamos que nos sorprenda con algo que tal vez haga falta en la colección si está un poquito vacío bien se ve que aquí ya pasó pero que son los tecitos viejos miren todavía se puede encontrar la urus en variante color amarillo que fue la que salió en el 2020 y en este 2021 se deja ver en variante color azul por esta urus me metí en muchos problemas recuerdo ahí les va la anécdota en lo que seguimos cazando recuerdo que con un compañero coleccionista entre comillas ese pan y fresqui pues lo encontré en walmart y le dije que este plate si compartimos la cacería y no te molesta si te grabo pero yo no me había percatado de que pues según no en los comentarios que era caparador pues la verdad es que yo no me fijé en eso ya está en mi rollo encontramos muchos batimóviles encontramos piezas de urus repetidísimas y al momento de que yo hago el último paneo miren este mec muy bonita pieza también bueno al momento de que yo hago el último paneo pues el pana llevaba su su nave repleta de repleta de camionetas urus yo la verdad es que no le tomé importancia y al momento de subir el vídeo pues se me dejó caer todo el hate encima de a son unos acaparadores incluso me mencionaron un tal nitro wills que no lo conozco pero me dijeron te va a pasar lo del nitro wills y quien sabe que miren está muy muy chido tiene la función de que le aprietas se guardan los panecitos al momento de que va rodando vuelven a salir los panecitos muy buena opción este me lo voy a llevar para la colección de mi hija y pues sí así estuvo el rey miren este jaguar en variante color gris uy qué bonito está este cromo ahorita ya se dejó ver la variante en color rojo muy pero muy muy bonita opción miren lo que me encanta de este jaguar que salió en primera edición y en sus variantes detallado en la parte de enfrente y detallado en la parte de atrás qué bonita pieza de verdad este jaguar vale bastante la pena familia si pueden de verdad colección en jaguares porque los jabuares están muy muy chidos miren acá hay otra orus pero bueno así está mi historia miren acá es otro galaxy hay atento siempre con el ojo abierto en la cacería no voy a decir la la de buenas que nos encontremos una muy buena pieza y pues la podemos anexar a la colección miren este maclaren espedal que ya miren dos tres tres maclaren seguiditos ahí está por si les hace falta pues miren estos en bodega horrerá y me permite esta palapa y para los que quieran darse una vuelta se vengan a surtir déjenme voy agarrando mis piecitas posiblemente me lleve estas dos miren aquí ya pasó alguien honda s 2000 variante color verde vean donald drift también mi hija últimamente le están encantando los donald drift y le voy a llevar su donald drift porque no digo últimamente he aprendido que si no salen cosas para mí pues pueden salir cosas para ella entonces está chido así ya no le presto a mis carritos vamos a ver qué más se deja ver pues yo creo que ya en familia que miren este este es nuevo este 5 pack de matchbook es nuevo qué joyitas trae miren esta camioneta ya vieron que dice tacos qué chulada que representen de una u otra manera a méxico con ciertas características en los casting queremos seguir buscando vean también en este que vieron ese porsche que tiene ahí que chulada esa patrullita también vean nada más este 5 pack está increíble muy muy bonito este 5 pack que miren lo que me di cuenta que detrás de este pack hay otros hot wheels vamos a ver cuáles están no ya no hay nada chido 5 pack ya fantasías y pues vamos a a ver en las monster truck a ver si se deja ver algo pues no creo que no familia muchos me habían dicho charlie por favor date una vuelta copel a ver qué hay y miren hoy se me hizo ando por aquí por esos rumbos pues miren está surtido de matchbook vean nada más esta chulada de mustang descapotable recordemos que esta la agarramos en una cacería en chedrawi por la módica cantidad de 19 pesos vean este civic también lo agarramos la única diferencia que aquí están en 39 pesos vamos a ver qué más tienen ok en este lotecito es donde viene el Mr. Bean esperamos correr con suerte vean esta es totalmente diferente de hecho está un poquito más larga la tarjeta miren aquí anda la safari muy buena pieza también vean nada más este primo barracuda una chulada de pieza el primo lamentablemente este no viene detallado en la parte de enfrente al 100% y en la parte de atrás miren incluso está rota la burbuja a la suerte ahí vamos a ver qué más hay ok pasamos por acá no vamos a darle por acá miren esta es una muy buena pieza que tenemos que anexar a la colección ya tenemos una, y pues nos vamos a llevar una para poder abrir la otra, y pues para poder disfrutarla vamos a ponerla aquí por lo mientras miren las plataformas hay mucha gente que se ha dedicado al custom 100%, ok unas safaris miren, creo que de matchbox ya es todo, ahora vamos a darle a los hot wheels pues de hot wheels está un poquito escaso miren este Corvette debería ser un Super Treasure Hunt miren este Porsche 944 Turbo de Magnus Walker muy bonita pieza muy bonita pieza, bueno lo que me da de consuelo es que aquí ya hay piezas un poquito nuevas vean este una chulada, miren todavía hay Summit vamos a ver que más hay pues no aquí de hot wheels no hay nada que nos pueda interesar si hay muy buenas piezas pero pues nada que nos pueda interesar y vamos a llevar esta y pues vamos a seguir en la cacería familia pues ya no alcancé a grabar lo que fue la despedida de la cacería ahí en el bodega el último que visitamos le compré unas piecitas a mi hija que miren ya se las abrí ya las trae ahí en la mano y miren le compré este roller toaster algo así se llama roller toaster exactamente para su colección y también le compré el donut drift que ya lo tenemos en las tres variantes me faltaba nada más la color rojo pero ya la agarramos y también les dije que les iba a enseñar esta que es la del 75 años de Mattel vean nada más esta se le quita lo que es el tubular ya vieron ahí se los muestro de manera rápida ahí está miren se les quita el tubular y queda también la troquita solita esta que es rescued la verdad es que está muy bonita fue una de las piezas más buscadas en su momento afortunadamente ya la teníamos en la colección pero necesitábamos esta en luz para poder exhibirla en uno de los exhibidores obviamente con su respectivo tubular y también compramos este jaguar en variante color cromo que la verdad también hacía falta en la colección ya solamente me falta una variante que es la verde hemos llegado al final del video espero que les haya gustado la verdad es que ahorita no hay muchas piezas si está surtido un poco pero no de lo nuevo que es normalmente lo que estamos buscando espero que el video te haya gustado si es así me ayudas bastante pegándole un buen me gusta regálame tu comentario cuál fue tu parte favorita o cuál pieza andas buscando que hayas visto en este video si te gustaría seguirme en el instagram te lo voy a estar dejando aquí para que vayas a seguirme normalmente es donde anexamos todo lo más fresco que se va anexando a la colección por mi parte ha sido todo mi nombre es Carlos nos vemos en el próximo video adiós a la colección